Atención Bernardo Silva jugará en Barcelona dijo Guardiola vamos a sacar más el contexto sé que es un poco es un poco clipe pero realmente lo ha dicho así Guardiola pero ha matizado más os comento el tema de Bernardo Silva también la oferta que ha rechazado el City del Paris Saint Germain os comento cositas también de lo de Pierre Aubameyang la cesión también de Reynier y más cositas todo esto y mucho más con el tema también de Foyt, a continuación empezamos Hey que pasa como estáis welcome otra vez aquí en el JKC Live bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo JKC informo de las noticias más destacadas del día y bueno pues no era mentira parece clickbait pero no lo es realmente Guardiola ha dicho que Bernardo Silva jugará en Barcelona pero en el City os comento que bueno que ya sabéis que hay un partido la semana que viene la semana que viene de Barça-Manchester City por el motivo de la investigación era un partido benéfico y así lo ha confirmado Guardiola de que Bernardo Silva jugará en Barcelona con ese doble sentido de que jugará en el City esto le contestó a Unzu en una charla sobre el amistoso que se disputará insisto en el Spotify Camp Nou así que pues bueno sí que es cierto que últimamente Bernardo Silva ha estado suplente ha estado suplente en el Manchester City en los partidos de la Premier League pero qué casualidad de que en el Spotify Camp Nou sea titular si dice que va a jugar puede ser que sea titular ¿no? Bernardo Bernardo Silva eso sí se ha comentado de que el Manchester City ha rechazado una oferta de 80 kilos de 80 kilos por él o sea el City ha rechazado una oferta de 80 kilos por Bernardo Silva ¿vale? ha informado en Mundo Deportivo 80 kilos que es lo que ha andado más o menos pidiendo el City por el portugués entre 80 y 100 kilos eso quiere decir dos cosas ¿no? o bien que las informaciones son reales y Silva Bernardo Silva seguirá vinculado al Manchester City o se lo están ya reservando o ya está acordado con el Barça no hay más porque si en teoría pedían 80 o 100 kilos y ha rechazado el City esa oferta sin renegociarla en plan bueno a ver por 5 millones más que sí que te lo doy o por 10 millones más pero lo ha rechazado veremos a ver cómo acaba yo creo y como también incluso dijo el propio Gerard Romero lo que queda de agosto va a ser cumbre Bernardo Silva lo que queda de agosto va a ser cumbre Bernardo Silva también cumbre Casemiro ya lo veréis ya lo veréis pero sí chicos esto es lo que hay yo sinceramente espero y deseo que no fiche el Barça Bernardo Silva porque este sí que es un pedazo de jugador que me parece que después de lo de Robert Lewandowski incluso por delante de Kunde me parece que sería un fichaje galáctico de estos de bombazos y que por supuesto es que ¿sabéis qué pasa? que el fichaje de Lewandowski dices ok le sirve mucho al Barça para marcar goles para ser un delantero pero es que Bernardo Silva lo que te puede ofrecer es en todas las posiciones centro del campo en todas sus líneas pivote interior medio centro media punta extremo en las dos bandas media falso 9 te puedes jugar en cualquier parte es un tío buenísimo que cumple en todas ellas lo hemos visto en el Manchester City Guardiola quiere que se quede Bernardo Silva Guardiola quiere que se quede el City quiere que se quede ahora está bien ver los deseos de Bernardo que es lo que quiere Bernardo Silva en fin os comento más cositas también relacionadas con el tema de Juan Foy ya sabéis que está muy vinculado con el FC Barcelona informado ahora Gerard Romero que hay una oferta inicial del Barça al Villarreal por Foy y serán de unos 30 millones de euros más variables 30 millones más variables por Juan Foy no sé si os parecerá mucho os parecerá poco un jugador que conoce conocer a Liga un jugador que bueno que es internacional con Argentina y que el Barça pues lo puede optar tanto de lateral derecho como de central es un jugador que también puede jugar en las dos partes como bien podía hacer también Azpilicueta bueno pues vosotros diréis si os parece esto una buena negociación o no más cositas hablamos ahora del tema de Pierre Aubameyang vale acuerdo Aubameyang y Chelsea comenta el propio Fabrizio Romano habrá una reunión en las próximas horas programadas desde el domingo el enfoque principal estarán los términos personales la duración del contrato y salario se discutirá hoy con el Chelsea acto seguido el Chelsea hará una oferta oficial al Barça oferta oficial al Barça que yo sé si partirán de los 14 millones para arriba pero empezarán a intentar negociar y todo está apuntando de que el Barça finalmente dejará marchar a Pierre Aubameyang y creo que se lo hacen en mi opinión es un error en mi opinión lo que hace el Barça es un error porque Aubameyang está ya acoplado en el Barça es un jugador que te asegura goles es decir ahora mismo considero que Aubameyang es el goleador del Barça Lewandowski le está costando arrancar de Mbélé que también está en buena forma pero yo creo que a día de hoy el goleador del Barça a día de hoy es Aubameyang si es Lewandowski que coge de nuevo la forma sería Aubameyang después de Lewandowski el máximo goleador es decir del Barça que sabe Aubameyang que va a estar por detrás de Lewandowski que por eso se quiere él marchar vale pero si Aubameyang sí quisiera quedar en el Barça y el Barça dice no aquí no te puedes quedar te tienes que marchar yo considero que ahí el Barça comete un error el Barça comete un error pero bueno allá ellos allá ellos lo que hagan y bueno también os comento la última de Reynier jugador del Real Madrid donde se ha comentado de que bueno falta de oficialidad pero ya hay acuerdo hay acuerdo Real Madrid Girona para la cesión de Reynier sin opción a compra vale será su próximo equipo después de estar dos temporadas cedido en el Borussia Dortmund vale lo de Reynier yo considero que ha sido un fichaje fracaso del Real Madrid la verdad hay que reconocerlo es el típico jugador que está cedido en todas partes cesión 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 y que al final no llega a ninguna parte tengo esa sensación con Reynier la verdad tengo esa sensación con Reynier pero bueno en definitiva ya veremos a ver qué pasa vale tenéis el primer JKC News ya subido que lo tendréis por aquí ya compartido por si queréis entrar y ver más noticias si hay más cositas en el día de hoy que puede que la haya habrá un tercer JKC News que seguramente lo haya porque yo como mínimo subo tres vídeos al día y pues estaremos también en Twitch para jugar a los juegos que elijáis que yo he hecho una encuesta en la comunidad de YouTube y de Twitter vale así que seguidme por allí en Twitch JKC Live TV que estaremos por supuesto en el día de hoy también también en Instagram JKC Live es importante porque a veces hago directos por ahí vale y en TikTok JKC Live TV sígueme por ahí por todas partes estoy hasta en la sopa vale así que nada chicos por cierto estoy viendo en el PC que hoy se avicina Tormenta y hace un solazo que te cagas aquí me están tomando el pelo hasta el hombre del tiempo desde el PC un saludo nos vemos vale en el siguiente vídeo chao